Estamos con... Aysen Echeverry, Mincha Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El día de hoy estamos en un evento donde se va a mostrar toda la tecnología que existe en cuanto a los supercomputadores y el poder de cálculo que tiene. ¿Cuál es el futuro que tiene Chile y las necesidades también que existen en cuanto al poder de procesamiento? A ver, Chile se propuso un objetivo muy ambicioso que es el hub de desarrollo digital para toda Latinoamérica y muy probablemente la puerta de entrada para el resto del mundo a esta región en materias digitales. Eso supone contar con políticas públicas que impulsan la materia, regulaciones, formación de personas en materia de inteligencia artificial y supercomputo, pero nada de esto puede ocurrir sin la infraestructura. Y es por eso que tener capacidad de cómputo y tener buena conectividad es de la esencia, es una prioridad de nuestro gobierno. Hemos impulsado iniciativas como en el LHPC y la idea es seguir impulsando la construcción de estas capacidades tanto desde la academia como desde el sector privado. Hoy día hay un plan de data center en construcción y distintas iniciativas que apuntan en esa área. Hay un dicho que tiene Ginés que dice que no computa, no compite. Es uno que nos hemos tomado con mucha responsabilidad y es por eso que este tipo de conferencias son fundamentales. ¿Cuáles son los conocimientos que se deben desarrollar en Chile para poder trabajar en estas áreas? Es difícil apuntar a uno porque estas son tecnologías y desarrollos que se han vuelto cada vez más multidisciplinarios. Lo que necesitamos son personas de todas las áreas del conocimiento, incluida la ciencia social, el arte y las humanidades, interesadas en estos temas, aprendiendo a desarrollarlos y a utilizarlos también. Porque en el fondo no es la tecnología por el gusto de la tecnología, sino que es la tecnología en coordinación al impacto que queremos que genere las distintas áreas. Y ahí es donde está la riqueza y el potencial y es por eso que se trata de todas las disciplinas y no solo algunas. Muchas gracias. Muchas gracias.